La producción total de energía eléctrica tuvo un incremento de 7,2% en enero del 2013 a nivel nacional, con relación al mismo mes del 2012, reportó hoy el Ministerio de Energía y Minas. El número de clientes del mercado regulado aumentó 6.1% al pasar de 5.521.000 a 5.858.000. En la generación eléctrica en el país, se observó que las empresas del estado participaron con el 25.5%, en tanto que las empresas Duke Energy y SN Power lo hicieron con el 7.7% y el 4.9% respectivamente del total generado en dicho mercado.